Nicolás Blandi para poner el primero a los 23 de juego del primer tiempo para los argentinos, 1 a 0. Está perfectamente habilitado, porque hay alguien que sale tarde. Está perfectamente habilitado. Lo cierto es que la pelota va al área y alguien se queda mirando. Todos levantan la mano, pero ¿dónde está?